Nosotros unimos, no solo en el caso de Feria de Ciencias, sino también una muestra anual que se hace siempre, que estamos acostumbrados a eso, y agregamos lo que es novedoso de Feria de Ciencias. Así que cerrando el año y cerrando las actividades de cada sala, se genera un espacio donde está la muestra de todas las actividades que han hecho los chicos. Bien, ¿qué temáticas por ahí se eligieron en lo institucional, en los diferentes grados, para poder llevar adelante la Feria y la muestra? Bueno, la muestra está, como se va a iniciar hoy la jornada, con canciones que después se lo va a explicar mejor en el vídeo. Luego, lo que tiene que ver con Feria de Ciencias y otras temáticas de la muestra, tiene que ver con las problemáticas de los perros sueltos. Otra cuestión es la mirada, la mirada de cada uno, qué significa, qué es el hecho de poder confiar en el otro, de poder expresar, y así surgen las distintas formas de expresarnos a través de diferentes lenguajes. Otras temáticas tienen que ver con los viajes, las excursiones que han hecho, y también otro que pueda ser en el taller. Por ejemplo, primer grado es un taller con padres, que es sobre el reciclado, así que hicieron juegos que los niños y los papás les realizaron en un taller. Hay un rincón literario, los niños de tercer grado. Y también otro trabajo sobre la columna de San Carlos. Exacto, se trabajó fuertemente en todas las instituciones este año sobre ese eje también. Así es, sí que atravesó casi todas las temáticas. Exacto. Karina, este es un trabajo que no es de un día para el otro, los chicos vienen realizándolo quizás desde hace meses. Sí, los chicos ya desde agosto que venían verificando cuáles eran los ejes, las temáticas que podían estar para dejar plasmado. Entonces es un trabajo interdisciplinario, donde todas las áreas participan y se va construyendo la muestra que se va a ver el día de hoy. Exacto, los moviliza de otra manera, porque vemos a todos los chicos, a las familias. Esto también abre las puertas de la institución. Por supuesto, y es como para coronar el año, como dijo la señora Graciela. Porque donde el trabajo de familia y escuela es muy fuerte, nosotros a través de estas muestras nos une lazos y proyecta hacia el año posterior. Exacto. ¿En qué lugar ocupan las áreas que tienen que ver con lo artístico dentro de la institución? Sabemos, Emilio, que en ese sentido uno viene haciendo un trabajo fuerte durante todo el año también. Bueno, hoy abrimos la jornada, así que vamos a estar presentando junto de primero a séptimo canciones que tienen que ver con los valores, que lo titulamos Aprender a Escucharnos. Entonces la idea es que todos nos podamos escuchar, que cantemos afinado, y cantar afinado implica que cada uno pueda escuchar al compañero, que esta falta de escucha, que el problema que hay hoy en día es muy grande. Entonces, que podamos escuchar al compañero, que podamos ir juntos, cantando juntos, afinando la melodía, que podamos escuchar la música, y cantar juntos a la música, y después hacer una coreografía, pensar en una estética que tiene que ver con quiénes nos van a mirar y qué mensaje van a recibir. Entonces, y trabajar conjuntamente con los padres hoy, con la familia, con los amigos, con los tíos, los abuelos, esta idea de escucharnos, de mirarnos, de compartir, de ser aceptado, sin crítica negativa, sino que podamos compartir un momento de canciones, de mensajes, que son muy fuertes las canciones que utilizamos, que ya estuvimos trabajando durante el año con el coro, pero hoy se une toda la institución a cantar juntos por esto que necesitamos todos. Exacto, coro que también participó en el mega concierto por el mes de octubre. Exacto. Así que, bueno, ese coro que se amplía cada vez más todos los años, va mejorando la afinación, va mejorando calidad y eso que van cambiando, pero la idea de la canción popular tiene que ver con esto, con que todos podamos conocer la canción, que la podamos cantar, la podamos cantar en el barrio, en la casa, cuando se está bañando, y que la canción circule y pueda ser escuchada y valorada. Bien. Sí, Graciela, como para finalizar. No, y entre otros trabajos, hay un trabajo de aula más, que no lo mencioné hace un ratito, que es el desarrollo de lecturas de un libro que se llama La Tiene Yo. Entonces lo han trabajado durante todo el año, los niños de tercera grada, y de allí se ha abierto hacia la familia, y la familia es como que trabaja dentro de la escuela y en su lugar, digamos. Y también han hecho representaciones de todo tipo, es decir, a través de dramatizaciones y entre otras cosas, han trabajado con objetos donde han desarrollado plasteros y toda su historia, con distintos capítulos. Bien, un balance más que positivo para este 2018.